Es una buena manera de realizar los trabajos y pienso poder aprender a realizarlo de una mejor manera para poder aplicarlo en mi vida laboral. Bueno, más que nada en los aprendizajes que se lograron alcanzar desde mi punto de vista, bueno, hay muchas cosas que pudimos, en mi parte pude aprender en el cómo trabajar con equipo, cómo relacionarte tanto con tu equipo, las personas que te rodean solamente. También dirigirte más que nada con el maestro, porque puedes tener una idea solamente en el grupo, pero si tú vas y se las comentas al maestro individualmente, y si tu grupo no está de acuerdo contigo, puedes entrar en ciertos debates en tu propio equipo, en saber interactuar con tu propio equipo, comunicarte tanto más con ellos para tener una idea más clara de lo que quieras hacer, es algo muy importante, porque si yo tengo una idea y él tiene otra, podemos complementar esa idea, como dije desde un principio, se puede llevar algo mejor, tanto esto es muy importante porque te ayuda a tener una comunicación tanto con la persona no solamente de tu equipo, como a más adelante saber comunicarte con una persona mayor, tanto con otro maestro, saber expresarle una idea, saber expresarle de un tema, saber desenvolverte más que nada acerca de un ámbito que ya sea en una exposición o en una plática como hoy en día. Hay ciertas personas, como en mi equipo, se pudo ver, que no todos leían, pero había personas como yo, que si veían algo, por ejemplo un video, y con ciertas herramientas que la docente nos proporcionó, que eran ciertas rubricas, se rellenaban las rubricas, se rellenaban ciertas listas, se rellenaban ciertos reportes, y tenía yo una idea más clara de qué significaba, por ejemplo, la publicidad, para qué sirve la publicidad, no es simplemente de vender y ya llenarte todo el video de que dónde está, dónde se vende, colores y qué hay, no, tienes una idea más clara de lo que puedes ver, de lo que puedes tanto leer, igual específicamente, puedes leer algo más para complementar lo que ya es investigado, puede también en otra competencia ayudarte a convivir, a relacionarte con ciertas personas más que nada, el saber cómo se desenvuelven junto contigo y cómo te vas a desenvolver tú con esas personas, para tener algo más claro y saber de lo que quieres comunicar más que nada a la persona que está trabajando contigo, si es en pareja o contigo, simplemente saber, puede investigar esto, puede hacer esto, puede hacer esto, o sea, tener ideas más claras de lo que puedes llegar a hacer, simplemente desde ti mismo, para que así puedan también las personas que te rodean saber, ok, si él hace esto, yo igual puedo, o sea, qué tan difícil puede ser leer, a lo mejor es aburrido, a lo mejor es algo muy tedioso, porque hay palabras que a lo mejor no comprendes, está el diccionario, podemos buscar el diccionario, se busca la palabra que no puedas interpretar por ti mismo, al igual, eso igual nos ayudó con lo que fue el grosario, a buscar ciertas cosas y puntos de vista de diferentes autores, que para ti puede significar esto, pero para otra persona significa esto, y para otra persona significa esto, pero es lo mismo, al fin y al cabo te llevan a un solo camino, se podría decir, a una sola información, pero de diferentes maneras, de diferentes puntos de vista, como al igual, tú lo podías interpretar, como fue lo mío que en la publicidad, o sea, hay un autor que dice esto, hay otro autor que dice esto, pero los dos te dan la misma idea, no se van ni de por acá ni por allá, no, y es más bien si lo puedes complementar con algo más, ya sea un video, o le preguntas a algún maestro, y tu idea se complementa más, y tú, si la expresas, tienes una idea más clara de qué puede ser, cómo lo puedes, ya sea exponer, o interpretar, ya sea en este tipo, en un ámbito laboral, o estudiantil, que podría decir que es en el momento que estás trabajando, ya sea tú solo, o con tu equipo, y pues, son ciertos puntos de competencias, tanto que se llevaron desde un inicio, que pudieron haber sido importantes hasta el día de hoy, se puede llevar tanto en la vida diaria de cada persona, como en hoy adelante, en el transcurso del que nos queda, de los años para terminar la carrera, y pues, eso es todo. En lo personal, yo lo aplicaría en lo que resta de la carrera, que son muchos años, porque este método te enseña y te obliga a aprender a trabajar en equipo, cosa que en lo personal yo no estaba muy acostumbrada a eso, porque entre equipos no todos los miembros piensan de la misma manera, y de ahí es donde empiezan las discusiones, pero gracias a este método, buscas la solución y llevar un trabajo en ritmo, y para que al final tenga un buen resultado. Igual que en el ámbito laboral, que en algún momento vas a trabajar en equipo, y aunque no quieras, tienes que acoplarte y sacar el trabajo adelante.